Ayer hizo un día muy bochornoso. Ahora le vamos a dar a los cristianos un poquito. Le vamos a dar a los cristianos. A ver cristianos. ¿Quién hace los días? ¿Quién controla el clima? ¿Quién? ¿Quién? Dios. Para los cristianos es Dios. Entonces, como les da vergüenza ponerlo, por eso existe esta construcción impersonal. ¿Quién hizo el día? Dios. Entonces, lo que tienen es vergüenza porque saben que realmente creen en algo que no existe. O sea, son friki y revenidos. No son orgullosos de lo que creen. Yo creo en Batman. Yo creo en los valores de Spiderman. Estoy orgulloso de ellos. No me avergüenzo. Pero ellos se avergüenzan. Por eso no lo ponen. En fin. Cada uno que... Yo por lo menos no me he gastado de blanco en este vídeo. ¡Yale! Entonces esta oración es impersonal. ¿Quién hizo el día? Verbo. Ayer es un adverbio. Un determinante. Día, nombre. Muy. Un adverbio y mochornoso adjetivo. Ayer es un sintasma adverbial que hace función de complemento y constancia del tiempo. ¿Qué hizo un día un mochornoso? Este es un sintasma nominal que hace función de complemento directo. Y muy mochornoso. Es un sintasma adverbial que hace función de complemento directo. ¡Muy bien! Complementa bien. Y este es algo sobre cómo joyer. ¿Vale?